de medios y de periodistas. A nivel de recursos e infraestructura, ¿cuál es la capacidad del hospital si requiere más recursos y donaciones y si es posible ampliar la cantidad de camas para COVID? El hospital, sabemos que es un hospital rural, que lo hemos adaptado de la mejor manera posible para hacer frente a la pandemia. Se han cerrado los consultorios y se han hecho habitaciones. Se han colocado camas en sala de espera. Lo que es importante también saber es que para COVID no podemos poner una cama pegada al lado de la otra, tenemos que respetar la distancia del metro y medio por lo menos. También en el hospital ingresan pacientes que son sospechosos, por lo tanto no pueden estar con pacientes positivos hasta que no está el resultado. Eso nos implica también otro espacio. Hoy la capacidad, podemos llegar hasta 18 o 20 camas estando ajustados. El día de ayer hemos llegado a 16 pacientes internados. Y por eso nos preocupa, porque al tener un paciente sospechoso, es un paciente COVID, que ingresen y tengan que hacer espacios diferentes, nos complica muchísimo. Por eso uno recalca y pide esta necesidad y esta ayuda y responsabilidad de la sociedad en esto. Un par de preguntas más. ¿Hay un número concreto de sunchalenses que está en el exterior en este momento? Gracias. 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 Gracias.